Este registro fue el que encendió las alarmas. Violento incidente ocurrido a las 4.30 de la madrugada de este domingo. Bueno, el tipo ingresa por esa puerta, viene y se para a esta altura y hace esto, esto y esto que era en el sector donde estaba yo. Y aquí habían personas. Aquí estaba lleno, habían por lo menos unas 150 personas. Con arma en mano fue captado el sujeto de 19 años que sembró el pánico en la discoteca El Secreto. A menaza de muerte al guardia en el acceso, se abre paso para detenerse frente a personas para simplemente disparar. Ocurrió un altercado adentro, luego de esto el equipo de seguridad retiró al grupo de personas que estaba involucrado en esta pelea. Uno de ellos fue hasta su vehículo que estaba en el exterior del recinto y volvió con un arma. Así lo registraron las cámaras de seguridad del local. El sujeto inicia una pelea. Los guardias reaccionaron rápidamente y aunque reciben golpes, logran sacarlo. Costado superior derecho de la pantalla se ve como saca un objeto del vehículo gris. Regresó segundos después con un objetivo, disparar. Tanto él como las cerca de 800 personas esa noche pasaron estos tres filtros. Él ya pasó el filtro donde se despide el carnet de identidad para identificar que la persona sea mayor de edad. Luego llega este segundo filtro donde se utiliza el detector de metales. Luego de eso pasan a otro filtro donde se le revisan todos los objetos que traen. Este fin de semana el local nocturno estrenaba Fiesta Segura, una serie de medidas para prevenir hechos de violencia. Entre estas un restrictivo código de vestimenta que abrió el debate. Sí, lo que pedimos es un dress code. Como tú lo dices, no es un tema discriminatorio. Es porque nosotros tenemos un concepto de fiesta en el cual manejamos un dress code que es el que aplica para este tipo de fiesta. Un plan de seguridad que genera polémica y que algunos interpretan como un acto de discriminación. No puede discriminar por el tipo de ropa que usa, el tipo de accesorios que usa, o cortes de pelo, o marcas de zapatillas, o marcas de ropa. Eso es una discriminación arbitraria que está absolutamente contraria con la ley. O sea, puede haber una persona bien vestida y puede andar con un arma y está disparada igual. Lo miramos y es súper frío, es súper discriminatorio porque están categorizando a la gente por su forma de vestir. Pero también por un lado se entiende que tengan que de esta forma tener medidas de seguridad, por así llamarlo. Providencialmente este incidente no registró víctimas fatales. Las autoridades están preocupadas. Nosotros en la mañana oficiamos justamente, como establece la ley, al juez de policía local para que examine y en los méritos de los antecedentes pueda dictaminar el cierre del local si efectivamente está contraviniendo la tranquilidad y también el orden público. Este lunes efectivos de la PDI dieron con el autor de los disparos quién deberá enfrentar cargos por delitos de desórdenes, disparos injustificados y amenazas. Una persona, luego de una riña, concurrió hasta su vehículo a buscar un arma, al parecer, de fuego. Esta detención se configuró el día de hoy aproximadamente a las 15 horas. El arma está siendo periciada, la que asumen en el local sería afogueo. De lo contrario, esta escabrosa historia tendría otro final. Todo pese a la intención de los dueños del local de realizar una fiesta segura.